El heraldo de México debilitan al Poder Judicial de la Federación con ley de amparo. La oposición advirtió que acudirá ante la Suprema Corte a interponer una acción de inconstitucionalidad. No solamente debilitar al Poder Judicial, debilitan al pueblo. Repito, si usted tiene una tienda y un verificador de reglamentos corrupto le clausura la tienda porque no le dio una mochada, antes tenía usted la ley de amparo que le permitía solicitar un amparo para que usted pudiera seguir trabajando y decir, oye, pues es que esto es corrupción y este cuate me quería sacar una lana. Y ya un juez se evalúa con las pruebas y demás si tenía usted razón o no e incluso le permitía trabajar su tienda. Ahora no, ahora se le clausura y durante la investigación que puede llevar meses su tienda va a estar clausurada, usted no va a poder trabajar y no se va a poder defender de una manera activa. Y pueden acabar con su economía. De ese tamaño es lo que estoy describiendo esta mañana.